Muy bien, muy feliz a lo que los jugadores nos preparamos. Me llegó en la almuerza ayer trabajando con todos, mis compañeros me felicitaron todos y nada, muy contento. Es una motivación, ¿no? Es muy importante, un reto importante para tu carrera. Sí, obviamente, como te digo, es para lo que nos preparamos. Es el sueño de todos los jugadores, creo. Pero creo que lo importante es quedar y mantenerse ahí. Sí, obviamente, muy contento por el primer llamado, pero como te digo, lo importante es mantenerse. ¿Qué dice todo eso la familia, Franco? No, muy contento, obviamente, igual podrás imaginar mi teléfono explotó, pero sí pude hablar ahí con mi papá, mi mamá, mi hermano, y obviamente, igual de contentos que yo. ¿Te lo esperabas o te sorprendías? ¿En qué palabras lo definirías? ¿La clave para tu combatoria? ¿Cuál fue la clave? No, creo que es fruto del trabajo que hago día a día, creo que me encuentro en un buen momento. Obviamente, también es de mis compañeros, sin él no podría ser llamado. Y nada, eso, creo que es fruto del trabajo. Y un poquito, muy franco, ver también a la gente joven, ¿no? Como tú, ¿no? Ya venía siendo llamado, pero sí, obviamente, siempre es bueno que salgan nuevos nombres y que puedan aportar a Perú, ¿no? ¿Te sorprendió la convocatoria? No, no. ¿Cómo? ¿Te la esperabas? ¿Te sorprendió la convocatoria? Por eso lo dije. Sí, obviamente me sorprendió. Me sorprendió para bien. Ajá. Chile es el clásico del Pacífico y bueno, Argentina, pues, el campeón del mundo, este, franco, ¿no? Sí, obviamente, como te dije, todos sueñan con estar y con jugar esos partidos. Y esperemos que me mantenga ahí y que pueda estar en la lista final. Ahora, te sirve de motivación también para lo que viene, ¿no? Juliá, cabinacional. Sí, sí, obviamente sirve de motivación, sería más, obviamente que te da un plus. Gracias, bro. Gracias.